Vale, pero ¿es normal que desde la ciencia se haya aceptado un concepto que va en contra de casi la base de la misma ciencia que es todo tiene una causa y consecuencia? Es decir, que hayamos aceptado un concepto que tiene la carga de divinidad, es la primera causa. Bueno, pues vamos a intentar ver si desde lo más lógico que serían las matemáticas hay justificación para esto. Y lo primero es ver cómo funcionan las matemáticas. Las matemáticas funcionan de una manera similar a la lógica. Todavía se está intentando demostrar si las matemáticas son lo mismo que la lógica, no se sabe, pero bueno, vamos a suponer que sí. ¿Cómo funciona la lógica? Pues para aplicar la lógica lo primero que necesitas son axiomas. Verdades evidentes no contradictorias entre sí. Verdades evidentes significa que no las has demostrado nunca. Es decir, de esas que aceptas porque parece que sí. ¿Vale? Después necesitas unas reglas de interacción, de inferencia. Es decir, cómo paso de un estado a otro. Y luego lo que hace son demostraciones, deducciones. A partir de esos axiomas y con estas reglas, ¿qué puedo obtener? ¿Qué puedo deducir? Bien. Pues esto, en el siglo XX, a principios del siglo XX, el señor David Hilbert consideraba que se podía hacer y obtener un conocimiento válido, completo. ¿Bien? Es un señor además con un criterio. Muy bueno para mí. Y eso que yo hice en la carrera de física. La física es de más importante para ser dejada a los físicos. Porque si supieseis las cosas que hacemos los físicos con las matemáticas, los matemáticos lloran. Lloran al verlos. Pero aún así podemos calcular. ¿Bien? Pues el sueño de este hombre era demostrar que tú podías derivar toda la matemática a partir de unos axiomas. Y ese es un sueño, el máximo sueño de la racionalidad. Yo puedo derivar cómo funciona todo el mundo, todo, a partir de unos axiomas. Porque si la ciencia está escrita en lenguaje matemático y yo puedo generar todas las matemáticas, tengo todas las soluciones para la ciencia. Eso sí, había que cumplir tres criterios. Uno, los axiomas tienen que ser consistentes. Es decir, no puede haber contradicción entre ellos. Se tiene que demostrar que los axiomas, si los pone, son consistentes. Después, tiene que ser posible demostrar todos los teoremas. Todas las verdades de ese sistema se tienen que poder demostrar. ¿Bien? Que eso es lo que se llama completitud. Y por último, tenemos la decibilidad. Es decir, esa demostración es posible llegar a ella. Bueno, pues este hombre estaba en los años 20 emocionado con todo este trabajo. Y como siempre, llega alguien para estropearte la fiesta. Y llegó Godel y dijo, pues mira, lo primero. Demostró que la consistencia, es decir, que haya un teorema que diga que los axiomas no son contradictorios, no se puede conseguir. No lo puedes decir. Y eso es un problemón. Porque las matemáticas se basan en que los axiomas no sean contradictorios. Porque si son contradictorios, son falsos. Vale, pues matemáticamente no puedes deducir que tus axiomas no sean contradictorios. Bueno, vamos a tirar para adelante y seguir pensando que no lo son. Vale, pues también te dice, pues mira, es incompleta. O sea, a partir de tus axiomas, por lo menos hay una verdad que no puedes demostrar. O sea, algo que es cierto, no puedo demostrarlo con mis axiomas. Esto es muy fuerte. Porque esto significaría que podría haber cosas en el mundo que no sean demostrables, pero que existan. Dice, madre mía, y estos son matemáticas. Que estos no son experimentos que pueden fallar. No, no, estos son matemáticas aplicando reglas lógicas. Y ya el último nos dice que no existe ningún algoritmo para decidir si una fórmula escrita al azar, que era lo que intentaba Hilbert, creo fórmulas al azar, y luego voy viendo si son ciertas o falsas, y entonces deduzco toda la matemática. Vale, pues no existe ningún algoritmo que te permita decir si esa frase que tú has escrito es cierta o es falsa. Te lo tienes que currar a mano. Tú, como matemático. Eso hay grupos de matemáticos que están súper contentos con esto. Porque claro, si se pudiese hacer lo que decía Hilbert, pues pones ahí un ordenador, se acabó. Ya están todas las matemáticas hechas, tú eres matemático, ¿para qué? ¿Para nada? Pero es que incluso es peor. Este hombre es Alan Turing, que es como el padre de los ordenadores, y tiene un teorema que dice que si tú tienes un programa cerrado y se lo das a un ordenador, así al azar, no puedes saber si el ordenador acabará el procesamiento o no. Que es un poco parecido a lo mismo que decía Goddard. Es decir, no puedes meter en el ordenador teoremas y esperar que el ordenador te diga que sean ciertos o no. Porque lo mismo no para nunca el ordenador. O sea, que cualquier programa por fuerza bruta, lógica pura, no te encuentra todas las soluciones a los problemas del mundo. No puede. Vamos, que se nos ha aguado la fiesta de que las matemáticas no vayan a resolver la vida. Y si las matemáticas no nos resuelven la vida, la física que utiliza las matemáticas para dar consistencia a lo que hacen, menos. Encima, como manejamos la matemática nosotros, que esto es súper estricto. Bueno, vale, pues entonces, si no podemos determinar claramente las cosas, por lo menos podemos decir algo del azar, podemos decir si existe o no existe o algo. Bueno, pues tenemos aquí a Bertrand, matemático francés, que nos dice ¿Cómo osamos hablar de las leyes del azar? ¿No es el azar la antítesis de la ley? Dices, toma. En toda la frente. O sea, yo en matemáticas necesito reglas, necesito leyes para poder aplicarlas. Claro, si defino el azar como algo que no tiene leyes, ¿qué hago? Bueno, lo que podemos ver es que la estadística, en el fondo, es un truco. ¿Bien? La estadística es la manera que hay en matemáticas de tratar problemas en los que falta información, o que hay demasiada información. La estadística se basa en el concepto de aleatorio, primero. Aleatorio es todo el resultado que no sea previsible, ¿vale? Que no puedas hacer los cálculos. Y luego tenemos el concepto de probabilidad. La probabilidad son las posibilidades de que algo ocurra. Ejemplo. ¿Qué posibilidad tengo yo de sacar un 6 en un dado? El 50%. O sale o no sale. Bueno, venga, no os hago trampas. Vale. Bueno, pues la probabilidad de que salga un 6 en un dado es 1 partido por 20. Tengo un dado de 20 caras aquí, ¿eh? O 1 partido por 10. Porque tengo un dado de 10 caras aquí. O 1 partido por 8, que es este de ahí. Esto es algo que Bertrand encontró en el siglo XIX. La probabilidad es algo que tienes que definir. Y si no lo defines claramente, es ambigua. Por tanto, eso del azar, si lo tienes que definir para que funcione bien, ¿le tienes que poner reglas al azar? Pues sí. Porque la probabilidad en lo que se basa es en distribuciones. Tú, de lo que estás hablando es que debajo de eso que no puedes calcular porque es demasiado complejo o no tienes información, hay una realidad que funciona de una determinada manera que cumple esa distribución, esa probabilidad. Bien. Eso no es azar ontológico, no es azar del que no puedes decir nada. Es un apaño para hacer cálculo, es muy buen apaño, pero es un apaño. No me está dando una cualidad natural. Bien. ¿Qué es lo que pasaba en termodinámica y física estadística? Es decir, la física estadística no es azar. Son partículas, tienen sus movimientos, pero son tantas que no puedo calcularlos todos. Entonces, si son muchas, más o menos, de media, se moverán para un lado, se moverán para otro y puedo hacer cálculos. Pero no es azar real. Bien. Cosa que es muy lógico si tienes matemáticas que son reglas. ¿Cómo vas a meter? Y ahora me invento una regla en el momento y la aplico. Eso no tiene lógica en matemáticas. Bien. Esto es lo que se llama azar epistemológico. Es decir, mi método de obtención del conocimiento no me deja saber exactamente cómo son las cosas. Bien. Pero no es azar ontológico de ese que es la primera causa de algo. Bueno, pues como esto es así un jaleo, llegó en los años 60 Gregory Chaitin y desarrolla la teoría algorítmica de la información que se basa en meter ordenadores en las matemáticas. Y entonces este hombre ¿qué encuentra? Lo primero es que dice si queremos hablar de aleatoriedad tenemos que dar una definición clara. Y una definición clara de aleatoriedad en matemáticas que podemos manejar se tiene que referir a la complejidad. Es decir, azar significa que algo es demasiado complejo como para ser calculado. Que necesito toda la información de eso que quiero calcular para poder obtenerlo. Y usando ordenadores es muy sencillo. Si tú no puedes hacer un programa mucho más pequeño que el número que quieres obtener bien, entonces ese número es aleatorio. Pero si lo puedes hacer entonces no. El número pi es un número infinito pero tenemos un sistema de cálculo. Podemos sacarlo. Con un programa muy simple. ¿Que no lleva mucho tiempo sacarlo todo? Bueno, pero la complejidad del programa no es alta. Al definir así lo aleatorio puedes sacar un teorema. Y el teorema es el siguiente. No existe un algoritmo general que aplicado a una secuencia aleatoria arroje un sí o un no a la pregunta de si la secuencia es aleatoria. Es decir, si defines la aleatoriedad como complejidad entras en los teoremas de Turing y de Gödel. No puedes demostrar que una secuencia aleatoria al azar que escojas sea aleatoria. Sea compleja. Luego, si no lo puedes demostrar no te vale como prueba científica. Será que lo quieres tú decir o no. Luego, o en ciencia después de esta demostración a tomar por saco el azar. Porque es un teorema. No puedes utilizar el azar, el concepto azar, si no es de una manera estricta. Y si lo haces de una manera estricta, tienes limitaciones. Chaitín dice que si no podemos programarlo es que no lo entendemos. y esto es una verdad como un templo. Einstein decía que si no lo entiendes, si no se lo puedes explicar a tu abuela es que no lo entiendes. Chaitín va más allá. Un ordenador no entiende nada. Nada de nada, ni lo que significan las palabras se lo tienes que poner tú todo. Y eso significa que lo entiendes a fondo. Bueno, ¿existe entonces el azar, la máxima complejidad? Pues matemáticamente existe. Es el número gamma que también encontró Chaitín y es un número aleatorio incomprimible porque aleatorio incomprimible es lo mismo e incomprensible. ¿Qué significa incomprensible? Bueno, este número se define como la probabilidad de que un programa generado al azar se detenga o no. Es decir, coge el teorema de Turing y le aplica algo por encima y si el de Turing el problema ya te decía que no se podía saber si se paraba el programa o no, pues si no se puede saber e intentas conocer la probabilidad de algo que no se puede saber, pues eso, que no se puede. Y entonces este número es una definición de algo que no puedes calcular. azar. Luego, sí que existe una definición de azar, sería la complejidad máxima, pero es algo un poco etéreo. No hay medio para poder calcular eso. Bien, esto sí que sería un azar ontológico. Es decir, esa información nunca podré llegar a tenerla. Es un poco aquello de nunca podremos llegar a entender la mente de Dios. Sabemos que existe el número, pero no hay manera de calcular. Esta chica hace una reflexión filosófica sobre este teorema de Chaitin y lo que dice es porque si incluso el universo como un todo fuera un mecanismo totalmente determinista para que los seres humanos sepan su funcionamiento y predecir su comportamiento llevaría un tiempo infinito. No lo puedes calcular. Como Chaitin ya demostró que hay verdades incomprensibles. En resumen, para poder predecir el universo computadora necesitaríamos el propio universo computadora para calcular su siguiente estado. O sea, que matemáticamente estamos un poco perdidos. Puede ser que haya cosas que el universo solo te muestre cuando pasa el tiempo y que no puedes llegar a entender. O sea, no a entender, a prever. Total, la idea de Chaitin es ¿cuál es mi gran máximo logro en las matemáticas? Hacer entender que las matemáticas son islas en el océano de la verdad matemática. Mis sistemas de axiomas solo pueden encontrar pequeñas verdades, una isla y hay otro montón de verdades que siendo verdad no puedo demostrar. O sea, que las matemáticas acaban de bajar del Olimpo al mundo real. Es decir, son una herramienta de cálculo con limitaciones. No son herramienta de los dioses. Bien, y aquí tenemos a los tres superhéroes que gracias a ellos los matemáticos, los físicos y los informáticos van a tener trabajo de por vida porque los ordenadores no lo van a poder resolver todo. Hay que programarlos bien y meterles los datos bien para que saquen los resultados. Y para eso se necesita intuición, lo que pedía Poncaret. Gracias. Gracias.